Luego del fatal accidente en la zona hotelera donde perdió la vida una persona, automovilistas reprobaron la actuación de las autoridades por no haber realizado la señalización correspondiente, además de la falta de precaución del conductor. En un sondeo realizado, los automovilistas mostraron su inconformidad por los hechos ocurridos, donde incluso el accidente produjo un incendio. Me tocó que estaba adelantito. Bueno, dos cosas. Una, la imprudencia del conductor, pero principalmente la falta de señalamientos. El problema es que hacen este tipo de eventos pero no había ni policías ni señalamientos. Definitivamente el conductor fue el responsable porque rebasó, pero obviamente no hay señalamientos que indiquen. Venía yo 10 coches atrás y los camiones y todo. Necesitamos que cuando haya este tipo de eventos, seguridad pública que está al pendiente. Ante la magnitud del accidente, muchas personas llegaron tarde a su empleo. El tránsito prácticamente colapsó, además de que un sentido fue utilizado para la realización de una carrera. Pues realmente nada más tener más precaución y que haya más vigilancia. Más vigilancia para que la gente no esté corriendo y sí, realmente eso es. El problema de la zona hotelera es que cuando ocurren accidentes se desquicia el tránsito, pero también se cuestiona que se realicen eventos deportivos cuando lo que falta son vialidades. Con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.